Hoy es nuestro aniversario No hombre que emocionados estamos chicos Miren la cara de felicidad Ah si Me levanté Y no sé que estaba haciendo en el celular Llenando unos papeles de Emily de la escuela Un email Y se me queda viendo Y se me queda viendo por una hora Y me dice sabes que día es hoy Y le digo que día es hoy Es nuestro aniversario Y le digo oh my god baby Happy anniversary Chicos en verdad que oh my god Estuve con la cabeza toda vuelta loca Pero ya sabe que lo quiero con todo mi corazón No tiene que ser día de aniversario O tiene que ser día de aniversario Cualquier día es amoroso para él ¿Cuántos años? 500 No es cierto 10 años juntos Bueno no Juntos 10 años Casados 8 ¿Verdad que sí? 6 Together 10 Si No Together 10 Y marriage 8 No ¿7? No Because he's 8 ¿No? 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 Nos casamos Nos casamos Nos casamos En el 2013 2013 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 7 años Casados 7 años casados Y 10 Juntos Se está haciendo viejito Al lado mío Hoy es nuestro aniversario Chicos Así que estamos festejando 7 años de casados Estamos festejando 10 años juntos Y el amor Aquí está todavía Adentro de nuestros corazones Pero pues es un día Normal Común y corriente Día igual No vamos a ir a comer Vamos a hacerle comer aquí al rato Es el cumpleaños de mi cuñada Y del vecino Van a festejar aquí Van a comprar carne asada Yo voy a hacer un arroz Ya tengo la salsa Y vamos a festejar el cumpleaños de ellos Así como una comida familiar Una cena familiar Y pues nada del otro mundo Solamente un convivio aquí entre amigos Amistades Vecinos Amigos Familia Y es lo que vamos a hacer al rato Es lo que planearon ellos Ellos quisieron hacerlo aquí Así que pues bienvenidos Y felicidades a mi cuñada La grande Que cumple años Y el vecino trabajador Que también cumple años Así que felicidades a las dos Y que Dios les dé muchos Muchos años más de vida Viva se ahorita mi maquillaje chicos Nada más que estaba preparando Mi lugar de hacerme mi maquillaje Porque Tengo un relleno en mi mesita Y lo que quiero hacer Es traérmelo aquí enfrente En una bolsita Para maquillarme más rápido Bueno me voy a maquillar aquí Pero no me gusta el reguero que tengo Miren Este es el mugrero que tengo aquí Y me da un coraje verlo así Y ya saqué ropa Tengo esta ropa que doblarla Y me quiero maquillar mejor Allí en el 5 Como que tengo más luz Ay no yo no sé Qué voy a hacer con esta mesa Se me hace que voy a llevar Todo para acá chicos Me voy a maquillar acá Me ven allí Hola Tiene empolvado mi espejo Miren También me puse mi perfume Bien rico Bien aperfumada Y pues ya me voy a la calle Tan temprano Bueno ni tan temprano Dios mío de mi vida Yo pensé que eran las 8 de la mañana ¿Saben qué horas son? Son las Va a ser las 12 de mediodía Y yo apenas empezando mi día Dios mío No puede ser No he desayunado No he comido nada Ni mi cafecito Nada chicos ¿Cómo? Ay no me cae tan gorda A mí que se me vaya la mañana En nada O sea En nada No se me va en nada Me cae tan gordo Me caigo tan gorda yo Porque mi tiempo no me dura Ahorita lo que voy a hacer Voy a salir con la Mari chicos La Mari tiene ganas De ir a comer a un lado Y la voy a llevar La voy a invitar Mejor dicho Por el día del amor y la amistad Le digo Mari ¿Para si quieres ir a comer entonces? Porque ya me había hablado en la mañana Que supuestamente se iba a arreglar Para salir a comer Y que no sé qué tanto Y le digo Si quieres vamos Porque dice que estaba esperando Por William y Brenda Pero pues William y Brenda Ni se levantan Y ya quiere irse a ir a comer Y ya que ellos no quieren ir Y ya saben como son los muchachos Prefieren estar acostados en la cama Que salir a comer Y le digo a Mari Pues vamos Yo te llevo a comer Y eso es lo que le quiero dar El día del amor y la amistad Invitarla a comer Lo que a ella le encanta Sumero mole La comida ¿A quién no le encanta comer chicos? Díganme ustedes ¿A quién no le gusta comer? Yo Me encanta comer chicos Es Es mi vicio más grande Comer, 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 comer Y yo creo que todas nosotras A ustedes A todo el mundo Nos encanta la comida Así que le digo Mari Pues vamos a comer tú y yo Para festejar el día del amor y la amistad Y pues a eso vamos ahorita Ya que ahorita se calmó Eso en los restaurantes Yo creo que no va a haber mucha gente Como anoche chicos En verdad Estaban a reventar Estaban a reventar Los restaurantes Me encanta Es un rojo muy bonito Y pues me hice una coleta Que iba a andar con la cara limpia El día de hoy Y a mí me gusta hacer mucho Esta coleta Cuando traigo el cabello lacio Como que luce más bonita Miren Como le hago Me siento como un caballo De esos Y es como los caballos Tienen la cola bien lacia Y bien larga Pues así me siento yo Miren Como un caballo Y me gusta mucho Hacerme esta coleta Cuando traigo el cabello lacio A como cuando lo traigo Todo free Si se me espoja No me gusta Pero así Me gusta mucho Hacerme las coletas Miren chicos Esto es lo que traigo El día de hoy Una camisita negra Sencilla No tiene nada de diseño Solamente negra Estas me encantan Me encantan Estas playeritas básicas Y son unas de mis favoritas Y más estas Que son sueltecitas Y de algodón Dios mío chicos Yo puedo vivir con ellas Toda mi vida Traigo este cinto Que siempre me pongo Ya saben Este cinto me encanta Muchísimo Me gusta bastante El diseño Como me queda Todo me encanta Este cinto Y me costó bien barato Como unos menos de 10 dólares Yo creo Y así como se ve Y pues de zapatos Tengo estos de aquí Que son unos Puma Y bien cómodos Son esos zapatos Que tienen mucho Pachoncito abajo Me voy a llevar suéter Mientras Se pone calientito Supuestamente Hoy va a estar calientito Es lo que dijeron Y me voy a llevar esta pila También para mi cámara Por si las dudas No me quiero quedar sin batería Y es el suéter que llevo Chicos En verdad Aquí me quiero poner nada Nada del otro mundo Más que algo sencillo Mi segundo Ya está afuera Con el vecino No sé Qué estarán haciendo El labial que traigo Pues este Esto lo voy a enseñar De voladita Es de Sephora Es el empaque regular De Sephora Que son estos Déjame se los enseño Miren Es este Pero bueno Si no es el color ¿Dónde está el color? Y el rojo lo dejé allá Bueno Es algo como esto Miren Es el mismo empaque Pero este es su diferente color Y el rojo lo dejé allá Ok Vámonos Emily anda allá Manejando mi carro Alrededor de la vecindad Anda ensayando Supuestamente ella Y ya le mandé un mensaje Que ya se viniera Para irnos Anda ya dando vueltas Y vueltas Y vueltas Ay Si está medio fuerte Oh la luz Está prendida Hasta de acá Está el aire fuerte Chicos Si está frío Miren chicos Mister Gringo Compró una aspiradora Para los carros Para limpiar los carros Y es de batería Dice que le costó Bien barata Y también compró Esta cosa Para sus herramientas Es una caja Para cuando vaya Trabajar Lleva toda su herramienta Aquí Está bien Amplia Es lo que va a jalar Cada vez que vaya A trabajar Ahí está el vecino Es el cumpleaños Del vecino Feliz cumpleaños Al vecino Díganle todos Por favor Ok Ok papá I'll be back Ahorita vengo Mija Emily aquí me está esperando Déjame si me olvido Trame algo Ahorita vengo Ahí está Emily Me está esperando Es que anda manejando Alrededor de la vecindad Y aquí si la dejo Porque como quiera Pues estamos en un rancho No pasa nada Son callecitas bien chiquititas Como un rancho chicos Ustedes ya saben Que quiero decir Con un rancho Como si estuviera Allá en mi pueblo En México Emily anda manejando Sola chicos ¿Sabes a dónde se fue? Le dije que aquí nada más Y se fue más lejos Dice que no sé Para dónde le dio Le digo Ay Emily Si no Aquí nada más cerquita Mi hija todavía no Me da miedo Que te vaya sola No, fue acá arriba Yo creo En las vueltas Que están acá arriba There, there's a thrift shop Over there ¿A dónde? Thrift shop right there It says local thrift shop Or something Oh, te fuiste allá arriba Ok, todavía estaba en el rancho Entonces No estaba tan lejos No, estaba ahí No sé dónde fue Le digo que Que I should have went in these Si puede manejar Perro, quítate Ay, ese perro me choca Porque se atraviesa Y me da miedo Que ahí queda todo aplastado I should have went in these roads No, mija Todavía no Conmigo sí puedes Pero sola no Conmigo sí puedes Ir a donde De esas calles de aquí Pero Pero sola no No, ella se fue Por todas las callecitas De aquí Y allá están otras calles También como de ranchito Como aquí mismo Y por allá le dio A Emily No, hombre A Emily Le dieron los regalos Ayer le dieron Dos ramos de flores Unas rosas bien bonitas Y otras flores también O sea, dos ramos Le dieron Ay, Emily Cuánto pegue Y ese peluchote Que está acá Todavía atrás Todavía ni siquiera Lo bajamos Ay, está bien pesado Mija Y está bien grande Y pesado ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú gustas? ¿Te gustas Como se mezcla Mi pelo por mí? ahí está emily comprando su acai ahí está por ahí no se ve por reflejo chicos pero miren ese es el lugar donde los compra y los hacen bien ricos ahí viene emily con su pedido por fin cierralo mi hija para que no se vaya a derretir el que se vea más fruta a ver no te los hizo extra por eso yo no pido extra porque no le echa extra fruta yo los ve igual si aquel tiene más aquel si no i think this one ok es que emily lo pide extra 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 ya para mí se me hacen igual los dos ya no es porque se me está quebrando la tripa tengo hambre y la amarilla me está esperando con los brazos abiertos para irnos a comer el mister gringo ya está ocupado arreglando su shop y luego voy a comer con mi hermana no quieres ir con nosotros o tienes planes de no vete tú con tu hermana yo yo aquí voy a estar ocupado y y pues al rato vamos a hacer comida allá afuera les digo que el vecino es su cumpleaños vamos a festejar el cumpleaños del vecino y el cumpleaños de mi cuñada que mi cuñada cumpleaños mañana pero vamos a festejar juntos el día de hoy y me dicen no yo aquí me quedo preparar las cosas para la comida rato ahí viene la amarilla viene grabando desde allá y le saludo y si tengo limpio sí para que se siente la madre vámonos y está bien bonito el día vámonos a la parranda a la parranda salgan las viejitas y que los jóvenes se queden durmiendo hombre ahorita le dije a juanito no quiso dijo que no que porque hoy no venía y no quiso andar con las viejitas no va pues que no estamos ancianitas no pues entonces al rato y me hubieras pero me hubieras dicho y me hubieras dado güey pero tampoco quiso salir ahí está también no quería salir andaba todo en calzones a mí se me antoja la ensalada y la sopa de oliva pero nada más la sopa y la ensalada no quiero plato grande a mí me gustaría nada más la sopa y la ensalada se me antoja ahorita me estaba aplacando el hambre con un café yo no he comido nada se me va la mañana dios mío me levanto tarde y ni café ni nada nada tengo en la panza y un pedazo de buñones que no me lo cabe porque nada más para caer un poco el hambre no quería hacerme de comer porque entonces qué sirve entonces venía a comer a mí sí se me antoja la ensalada madre sí sí llegamos nos decidimos de comer aquí en olive garden a comer una ensalada y una una sopa calientita no creo que también dejo otra cosa eso sabe ahorita que vea ves que el aire sí está fresco sí está fresco yo por eso me puse esta chamarrita ¿qué? que digo cada rato de eso ah que está fresco ya llegó la ensalada esta es una de mis favoritas está bien rica tengo ganas de ensalada y de sopa nada más no la madre es de sopa de la que me gusta mucho es como chicken and dumplings ajá similar a la que hace está súper rica aquí está mi sopita que tanto me gusta esta es lo único que voy a comer sopa y ensalada para llenarme tanto y Mario le doy unos camarones los que le gustan aguillas dicen que están bien ricos y están picocitos están súper ricos y no es grande el plato así que ahí le voy a quitar a Mari ahí vamos a comer las dos ya salimos de comer bien llenas gracias a Dios por esta rica comida estuvo bien sabrosa chicos y nada más ensalada y sopita lo que quería comer comernos el postrecito porque ya ahorita pues ya estoy súper yo también bien llena gracias a Dios por disfrutar el tiramizo le dice ay que pedimos uno le dice ay es que no quiero no yo digo ajá pero a rato a rato vamos a estar en ruedas ya que se te baje a ver si vas a decir que no quieres Mari a rato vamos a estar viendo toda esa rueda haciéndole línea al postre digo pues yo sí quiero una pero para llevar porque ahorita sí estoy llenísima pero gracias a Dios que rica comida ensaladita y una sopita también la Mari vaya a escoger su regalo Mari que quieres que te regale que se te antoja híjole no pues porque yo no le regalaba nada a la Mari la Mari me regaló un perfume bien rico y un peluchito y el peluchiciano Mari ya tienes dos en la cama jajajajaja jajajajaja a mi me encantan el peluchas gua le dos son de la Mari me gusta la Mari que se vaya a escoger algo de joyería mmmm porque si quieres la joyería te podemos ir a James Avery donde yo compro mis anillos miren estos anillos pero mira ¿no te gustan? Sí me gustan pero no como no estoy acostumbrada una bolsera Una pulserita, una pulserita, a mí sí me gusta ponerme joyería, me gusta, y me gustan mucho los anillos, a mí me encantan los anillos chicos, si me quieres regalar algo, regálenme anillos, les voy a dar mis medidas, ¿sabes qué? Soy 6, yo pienso que aquí en este 5, no, 5 y medio, no, 6, este 6, este de aquí, 6, 7, ¿ok? No, el 7 todavía me queda grande, mejor 6, ¿a dónde? Aquí, este 6, no me entra, pero el hueso nada más, es por el hueso, no, en este, póntelo en este, me revan el hueso, en ese es donde se tiene que, mira, se ven bonitos, a mí me encantan los anillos, me encantan, Pero yo no, yo trato de acostumbrarme, y hago qué hacer con ellos y todo, yo no me los quito, yo trato de, siento que algo me estorba, y estoy así, ¿eh? Y me los quito, cuando me pongo, me los quito luego Y eso que me dio Mr. Dingo el día de San Valentín, el de matrimonio, para que no me vayan a querer, ahí, este, conquistar en la calle, ¿es de plata? Sí, es de plata, está bien bonita, tiene una flor arriba, mira, tiene una florecita, es de colores, ajá, tiene una flor, y tiene el diamante de 20 mil dólares, ay, mi mamá, Ahorita le van a mocher el dedo, no, no es cierto, no, no sé cuánto le costó, chicos, pero no me importa, no me importa saber cuánto, cómo te lo da de corazón, eso, no importa ni la calidad ni nada, no me importa qué calidad es, no me importa cuánto le costó, no me importa nada de eso, lo importante es que me lo dio él con todo su amor, con todo su corazón, es lo único, Y me dio mi regalo, mira Este fue el día de la movida amistad Está bien bonito, sí está bien bonito ¿Y el anillo es para cuánto? ¿Y el anillo es para cuánto? Ay, ya me calenté, Mari ¿Y me voy a quedar con el anillo para cuánto? Dice, Mari, ¿qué es eso? Es un anillo, Mari ¿Qué es eso? No, tú dijiste ¿Qué es eso? Le saqué el dedo Le digo, no, es un anillo Yo pensé que le había sacado el dedo Es un anillo Cómo se enciaga uno lo que quiera ver, ¿verdad? Sí, es tu mente Mi mente, a lo que no deben Se va a lo malo Al lugar de ir, es lo bueno Llegamos a Marshalls Mira que ahorita cuadro está la señora Está bien grande Vamos a ver Qué encontramos mal puesto Y lo regresamos a su lugar Pero en tu casa No, aquí ¿No necesitamos carrito? No, ¿verdad? No, creo no Creo no Muchos nos preguntan ¿Dónde conseguimos este aceitito? Biosilk Este es nuestro favorito Ya tenemos años Usando este aceitito Y no, hombre, chicos La verdad que te deja el pelo Súper brillosito Sedosito Y aparte Que no está grasoso Y huele riquísimo Lo encuentran aquí en Marshalls Nosotros siempre lo compramos aquí Siempre, siempre Y es uno de nuestros favoritos Por años, ¿verdad, Mari? A mi mamá también le gusta ¿Tú te lo echas para los chinos? Como te brilla, ¿verdad? Yo también Los chinos Porque a Mari cuando se ponen los chinos Le quedan bien brillosos Sí, bien bonito se le ve Y a mi mamá también le gusta Y yo cada vez que mando cosas Le mando una botella O dos Ese ha sido nuestro favorito de años ¿Y saben qué? ¿Ya ven cómo hablo? Ya me dio sueño con la comida Ya tiene su lojera Ya me dio el mal del puerco Ya me voy a dormir Ya quiere comer puerco Ay, ya digo a Mari Ay, el postre Ya te antojó lo dulce Acá que echándose el postre Al rato Al rato Ya se me antojó Al rato se me va a antojar más todavía Ya, ella también tiene el mal del puerco Dice, ya llevan para la casa Ya me lo pegas Dice, Mari, ya vámonos Ya vamos a la casa Ya, a ver películas de terror ¿Qué va a manejar? Ay, Mari, no lo puedo mover Está bien pesado ¿Qué cosa? El mono ¿Y qué quieres? Que lo muevas Es que viene Juanito Nos lo vamos a llevar Para que se vaya a jugar con Wayne Pero el mono está súper pesado El peluche Pues no es mono Yo le digo mono Mari, el peluche está bien pesado Está más grande que yo Mari Ese es de Emily Lo voy a tener que meter a la casa ¿Se lo vienes a meter en su cuarto? Sí Al cuarto se lo voy a meter Mira Está pero grandísimo Híjole No me sabe Ya lo senté Ay, Dios mío Digo, Mari hace el lugar a Juanito Porque ahí viene Y Mari El postre que nos trajimos Miren Pero no nos pusieron Mira, Menita No viene, Menita No, Juan no sale Dice, estás loca Yo no salgo Hey, Juanito Ahorita ya no lo comemos Sí, ya no lo comemos en la casa Agárrese Ya, Juanito No te lo vayas a salir Que me voy corriendo Para otro lado Nos vamos de malas Nos vamos de malas No, pues que Isabel y la Mari Ya no viven a estar ¿Cómo? ¿Cómo? Juanito se cayó de la puerta Y le pasó algo Y se fueron de malas Del otro país Ok, vámonos Ya llegamos a la casa Y estoy poniendo Las flores de Emily En agua Porque no me las pela Miren qué bonitas Se las regalaron estas ¿Ya de color? Sí Ella se las regaló La mamá del muchacho ¿Flaquito? Se las trajo Dice Emily Ay, está bien bonita Estas colores, ¿verdad? Y ya le puse las otras rosas Emily tuvo muchas flores de regalo Este día de San Valentín Le sobraron las flores esta vez Ay, Mari Ayúdame La esquina es la mesa para mí Yo también No puedo hacer nada con la esquina No, 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 por abajo ¿Y las vas a desborrar? ¿Así? Ahí está ¿Ahí caben o las corto? Sí, las voy a cortar un poquito ¿Estás cortando? Sí, están muy altas La María me está desbaratando Nada más le corto la puntita Y me dijo Blanquita que se las cortara del alto Así La María está comiendo su postre Ya está todo, se está derritiendo bueno y esta guapo esta guadito miren chicos eso no traes comida? también come vitamina huele muy rico me da el aroma que tipo de flor es esta? se llama este es alimento para flores ya iba a ir a bajar el peluche de Emily esta bien grande y si pesa verdad? claro que esta pesado me apago las luces porque aqui no saben apagar luces yo nada mas llamo a ver apagando las luces vamonos Mari vamos a la segunda ronda jajaja jajaja lo que hace la tienda la alegría que le da vamos a la biblioteca vamos a la biblioteca la biblioteca leer un libro y te espero aqui jajajaja jajajaja no nos des de payasa ya pues ya hay que disfrutar la vida no tardos amargando la vida mary ay casi nada mas vinimos a traer a Juanito y a que se quede con Wayne y a que se quede con Wayne digo a mary sabes que hay que llevar a Juanito primero y después ya tiene el carbón mira tan pronto ah el ajito esta muy temprano para que lo prenda va a ser rato si la carniza va a ser rato la carniza este gringo como le encanta estar afuera le digo a mary que todo el dia puede estar afuera a mi me desespera jajaja este gringo me quiere enseñar su caja le gusta mucho su caja para sus herramientas oh ya la tiene llena i'm gonna get another one and put it on that side ah oh wow ya la lleno de herramientas es lo que esta haciendo todo el dia aqui afuera esta grande esta bien papa y dice que va a comprar oh dice que van a comprar otra para ponerla de aqui al lado para poner cables y todo eso ah ah no este color esta bonito me gusta este color oran si feliz aniversario papa si feliz aniversario quien te dijo que era nuestro aniversario tu ok voy a volver ya llegamos chicos me tengo curiosidad esta tienda nunca he venido aqui la maria vino pero dice que no le gusto mucho que casi no habia no hay mucho que estudiar vamos a ver si ahora ya trajeron mas mercancia Mari mira y hay en especiales tambien mira evento especial de descuentos vamos a ver si encontramos algo que nos interese asi que va a ser mi primera vez en esta tienda en esta tienda en este lugar porque ya he venido ya he ido a diferentes pero de estas mismas en diferentes ya es la primera vez que voy a entrar a esta aquí viene la Mari bien feliz y contenta jajaja reina de la gloria ahorita me la llevo a la biblioteca eh aca Mari aca le digo a Mari que aqui en esta tienda y max siempre hay bolsas bien bonitas ah miren los regalitos ¿Esto lo he visto? Es la franja. Oh, Versace. No sé cómo es. Ok, vamos a ver la tienda, chicos. Aquí andamos viendo las bolsas. Y muchas bien bonitas. Por así a 100 dólares. No necesito bolsas, nada más puedo estar viendo. ¿Qué modelos tienen? Nada más por ver qué hay aquí alrededor, porque es la primera vez que vengo a esta tienda. Así que por eso quería checar. ¡Ay, está bonita! Pero no necesito nada de aquí, chicos. Solamente mirar como el chinito. ¡Ups! La alarma. Ya me quería sonar la alarma. Miren esta. Así me gustan de este tamaño, chiquitas. Miren, chicos. Aquí están todas las Wispies de Ardell. Todas, todas de la colección. Están bonitas. Todas me gustan. Esta marca me gusta mucho. Y más esta línea de las Wispies. Hay pestañas aquí. ¡Uh! Miren, aquí estás. Baby Wispies. Baby Wispies. ¡Oh, ok! Demi Wispies. Todo el maquillaje. Dios mío, nombre. Es demasiado. Yo necesito maquillaje. Miren todas las paletas de Urban de aquella. Aquí están. Oh, no. Esta no es. Parece que vi una. Oh. Naked. Miren la Naked de Urban Decay. Aquí está. Esa la tengo. Esta me la mandaron. Pero hay bastantes cosas de marca de Urban Decay. De Elf. Me solté el chongo, chicos. Ya me está doliendo la cabeza. Yo no aguanto la coleta. ¿Sabes qué se me antojó? Esta de aquí. Tiene pasitas. ¿Cuál es? Y tiene almendras. Se ve rico. No voy a ver esta. Estamos en el área de... De los snacks. De los santos. Oh, eso también. Es igual, ¿verdad? De los alimentos. ¿Eso es igual que el otro? Sí, ¿verdad? A ver. No, ya tiene sobresitos. Oh. Esos vienen en paquetitos. Creo que es más rico. Vámonos, Mari. Tenemos que ir a depurar. Míli. Oh. Esos vasos están bien bonitos. Mira, Mari, para el vino. Sí, para el agua fresca. Qué bonitas están. Mira las copas. Esos es para el vino. Esos platos están bien bonitos también. Mira, parece que estuvieran... Parece que son de plástico, ¿no? Sí, no. Se ven de plástico. Es plástico. Mira, estos también. Sí, están bonitos. Me gustan los vasos. Sí, me gustan los... ¿Vienen en paquete o vienen individual? No, eso es bien individual. Pero vienen en paquete. Ahí están los paquetes. Ajá. No, hay ya. Pero no hay de esos. Yo tengo muchas tazas. Yo también. O sea, lo necesario, ¿va? No tantos. ¿Para qué quiero tantos? Mira eso. Ah, está bonita. Es un unicornio. Pero eso es como para más de... No decorar. Bueno, también para... Terno, J.P. Ya. Miren, a Mari, lo que se escogió de su regalo de... De San Valentín. De San Valentín. Se escogió una pulserita y un anillo. Miren qué bonito anillo. Ay, miren. Ajá. Se te ve bien bonita la pulserita. Está bien bonita Isabel. A mí me gusta mucho así cosas exquisitas. ¿Verdad? Y me gusta porque ajusta lo que hace. Ah, esas son mis pulseras también que a mí me gustan. Que ajusten de ahí. Está bien bonita. Bonita en tu mano. Ya, ¿eh? Ya se me atojó. Voy a tener que ir por una también. No, está muy bonita. Escogiste bien, Mari. No, no, no. Mucho, mucho me gusta. Mira cómo está suavecita de aquí. Sí, también es este... Mira, brilla bien bonito. Tiene dos colores. Dos colores. Es solo oro florentino. Ay. Mis chicos, acabo de llegar a la casa. Pero me tienen los ojos manchaditos. Este, voy a ponerme a hacer el arroz. Me pregunté a Mr. Gringo, ¿todavía quieres que haga el arroz? Es que acabo de llegar y ya están haciendo la carne. Y dice, sí, sí, hace el arroz. Así que lo voy a hacer en esta olla. Miren lo que me trajo Mr. Gringo. Ay, no. Hasta tengo horror de agarrarla. Es que está bien fría. Miren lo que me trajo Mr. Gringo. Me trajo una piña colada. Es un lugar donde venden muchas margaritas de todos los sabores. Está bien rica, chicos, pero está fuerte. Tiene bastante tequila. Quién sabe qué le pondrán, pero está bien fuerte. Nada más que está bien fría. Y no quiero tocarla, chicos. Me da horror. Tengo frío. Mis chicos, ya terminamos de cenar. Todos se vinieron aquí adentro. Está mi cuñada, la chiquita, con su familia. Mi cuñada, la grande, con su familia. El vecino y toda su familia. Mi suegra, Mr. Gringo y con nosotros aquí. Y miren, no quise grabar porque quería dejarlos comer a gusto y no quiero estar con la cámara así toda enfrente de ellos. Pero les muestro lo que comimos. De este lado había elotes. Nada más que Mr. Gringo los peló y los puso aquí en este plato. Uy, no puedo levantarlos. Miren. Aquí están los ricos elotitos. Acá tenemos las tortillas, carnes. Estas son tablitas. Esta es carne de fajita. Esta también es fajita. Aquí hice el arroz y es todo lo que sobró. Así que ahí está el arroz. Queso. Tenemos aquí los chips. Y de este lado la salsa verde que hice el otro día. ¿Se acuerdan? Que hice una salsita verde. Aquí está. Pico de gallo, guacamole. Aquí tengo los buñuelos que me dio mi hermosa Jessy. Muchísimas gracias, Jessy. En verdad que están riquísimos tus buñuelos. A mis cuñadas les encantó. Dicen, ¿qué es esto? Y les digo que son como... Les estuve explicando más o menos que es un postre dulce. Mis chicos, ya salí de bañar. Oh, Dios mío, qué rico se siente el baño, Mari. Que le va, que te despierta. No, hombre, dice Mari, me dice de quinceañera ahorita. Se siente bien. No, ya quería yo. Ya me quería brincar a la bañera. Estaba como... Ay, como cuando te sientes así con la ropa bien a disgusto. Así como, ay, no. Ya quería bañarme, chicos. Es que solamente así te descansas. Sí, ahora ya me siento descansada. ¿Dónde quieres ir, Mari? ¿Dónde quieres que te lleve? Ya acabamos de cenar. Bien rica la carne. Nada más ahorita voy a pasar toda la carne que sobró. No sé si el vecino se la quiere llevar. Yo no quiero, la mera verdad. ¿Ya no quieres carne? No, yo no quiero carne. Al gringo a veces le gusta la carne. Esta como la fajita. Esta de aquí. Y hacerla en huevos. Con huevos. Pero la voy a poner en un solo contenedor. Mira cuánta tablita. La voy a poner toda junto. Y ya si ellos se lo quieren llevar, pues aquí están. Déjenme lo hago, chicos. Mis chicas y mis chicos bellos. Ya se acabó la fiesta. Aquí se rompió una taza. Y cada quien va a su casa. Ya se acabó la fiesta, chicos. Ahorita yo voy a recoger a Emily. Apenas son las 9 y media. Y ella se fue a comer sushi. Y ya llegó. Así que tengo que ir a recogerla. Porque ya más a rato no voy a querer salir, chicos. ¿Son las 10 y media? Oh, son las 10. Siempre se quedan las 9 y media. Ya más a rato no voy a querer salir. Le digo a Emily. ¿Ya estás lista? Ya llegaste. Porque a rato ya no voy a querer salir. Ya más tarde me va a dar más flojera. Se va a poner más frío. Y pues me voy a tener mucho más sueño. Nos vemos mañana si Dios quiere. Los quiero muchísimo con todo mi corazón. Y nos vemos mañana si Dios quiere. Que descansen. ¡Suscríbete al canal!